Les estoy poniendo arena en el arenero a los arenitos y miren como reaccionan Cuidado, cuidado que va la arena, cuidado, 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 ahí va Miren, miren, y ese no se mueve, oye, yo no te empiezo a mover de ahí, tú no te empiezo a mover de ahí, yo no se empiezo a mover Ah, me está ayudando, me está ayudando, ok, me está ayudando, gracias, no me está ayudando nada Ya la está usando, qué sinvergüenza, sus gatos también hacen lo mismo apenas, apenas ponen arena, de una vez la usan Sus gatos también hacen lo mismo Apenas uno les cambia la arena, ya la usan, ya lo tapé, ya lo tapé Ahí está, ahí tiene suficiente ya, miren Les cambio la arena Y es lo primero que hacen Arena recién cambiada Y ya la están estrenando Sus gatos también son así Estrenando la arena de una vez Y a ese arenero se les quedó chico Ese estaba bien de hace un par de meses atrás, pero ya estos arenitos crecieron Ya están prácticamente del tamaño de arenita Están grandes Están enormes, diría yo Los rayadizos, que eran los más pequeños, miren cómo han crecido Están grandes, bien, bien, bien grandes Crecieron mucho, es más, están más grandes que los blanquitos Estrenando la arena, ay no Oye, quítate, 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 que te van a orinar Quítate, 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 quítate Aquí están haciendo la segunda Código Marrón ¿Viste? Te salvé Te salvé porque te iba a caer encima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!